Bueno, yo tenía años buscando hacer el arreglo de los dientes, pero cada vez por flojera. Me decían que era más grande y más grande porque primero eran cinco dientes, después eran ocho dientes, después eran veinte dientes. Y por mi trabajo me era muy difícil hacerlo. Hablaban de un trabajo de un año. Posteriormente recibí varias ofertas, porque no creas que yo caiga aquí de la primera. Fui a varias clínicas en Madrid y dos aquí en Barcelona. Lo que me ofrecían de durabilidad y lo que yo buscaba. Y no era un paño caliente, era un arreglo definitivo. Entonces, bueno, me vine con ellos y dije, bueno, vine acá. Me gustó la oferta, bueno, y aparte de eso, que esto es un trabajo que perfectamente te puedes echar un año. Bueno, ahí me arreglaron absolutamente toda la boca y el arreglo lo hicieron en prácticamente cinco sesiones, sencillamente. Fue prácticamente indoloro. Y a lo que llegaron, yo estoy satisfecho y mi familia también lo ha visto y están todos contentos como cómo quedó. No solo la parte del color, la forma anatómica. Hasta ahora estoy muy contento con el trabajo. Vamos a ver. Esto es el trabajo final. Gracias. 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 Chau.